Comparto la mierda que sube y lo que retuve lo saco Es el hallazgo perdido de algo que sigue extraviado Socorreme, puedo perder conocimiento de mi mismo Hundido hoy o sigo hoy en un abismo Con la soga del sonido escalo y otro calo Me siento abajo algunas veces con los pies de barro Devorados por la duda Sin la fortuna la suerte a paso de tortuga Y si disimulas te envuelves, te haces ser lo que no quieres La vida te cobra intereses, ¿qué te parece? Todos creen ser el mejor paciente Ese que sea Libby nunca vuelve, pero te espera la muerte ¿Qué me interese? No me parece Sé que es un shock en cuestión de secos Te desvanece, hey yo Juro no tocar más el fango Ir derramando llanto el resultado del colapso largo Entre mente y corazón, entre razón y sentimiento Pongo mi sexto sentido en on Regresa la calma un poco con el tono loco Yo no estoy, no quieras verme como ese toy Que requiere de un manicomio No, fuerte y malo soy No, vida high, vida high Que me estrangula Vida high, vida high Razón de dudar Vida high, vida high Que me estrangula Vida high, vida high Razón de dudar Sé que también lo has vivido Sentirse perdido Es bien sabido El temor vive en lo desconocido Descodifico el punto Donde todo tiene sentido Y el martirio De saber más de la cuenta Marca mi destino Me inclino por el hip hop A modo de escape Es atracción salvaje No es que a ti me enmerito Es crédito sumo a mi cerebro Maldito Cospira mi sombril levito Para perderles En esta era Mi esfera se torna Más entera Más enferma Más carente Ya nada la frena La dosis que te congela Oye doncella Nunca estás sobria Combina tu pasión A las cuerdas Con mi vocal de entonación sonora El tiempo es vida Y la esperanza no derriba Muerte a los de arriba Que rigen destinos Suerte a los que sin mapa Encontrar un camino Yeah Vida high, vida high Que me extrangula Vida high, vida high Razón de dudar Vida high, vida high Que me extrangula Vida high, vida high Razón de dudar Vida high, vida high 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 Gracias por ver el video.